Acabamos de firmar un convenio de reciprocidad entre el gobierno de la provincia de San Luis a través de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión con el gobierno de la provincia de Chubut a través de la oficina anticorrupción que preside el doctor Carmona. Del mismo modo que hemos mantenido una reunión con el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, quien ha recibido los saludos del doctor Carmona y nos hemos puesto de acuerdo en algunos aspectos que seguramente va a reseñar el doctor Carmona. De manera que expresamos la satisfacción del gobierno de la provincia en cuanto a la celebración de este convenio y a la participación activa que ha comenzado a tener San Luis por primera vez en su historia en esta organización, este organismo nacional de anticorrupción y los vínculos que nos permite tener con distintas provincias en este mismo sentido y el efecto que esperamos que produzca respecto de capacitaciones y otra serie de intercambios de experiencias, sobre todo las que vamos a requerir nosotros que tenemos la menor experiencia en esta materia. La verdad es que, como bien decía Ricardo, ellos se incorporaron formalmente al foro de oficinas anticorrupción, es un foro federal de oficinas anticorrupción e investigaciones administrativas en el mes de mayo en La Pampa. Nosotros trabajamos desde el foro con la intención de que todas las jurisdicciones de nuestro país participen, desde las oficinas o de las instituciones que tengan para fortalecer el foro, generar políticas de transparencia, dar los debates en la agenda pública y mediática de los nuevos paradigmas de la transparencia del Estado y la eficiencia del Estado. Entonces, la posibilidad de que jurisdicciones, sobre todo como San Luis, que no había participado, mejor dicho, la celebramos, tuvimos ese primer encuentro con Ricardo y su equipo que pudo viajar y es un enorme y hermoso desafío cuando uno empieza algo nuevo que le va dando forma, que necesita muchas veces ayuda, colaboración, asistencia, intercambio de experiencias. Hay paradigmas ya a través de Naciones Unidas, de las agencias federales que han sido recorridos, que necesitan algunos ajustes, pero que ya hay mucha experiencia en el ámbito de la transparencia y de las buenas prácticas en la gestión pública. Entonces, aprovechando otra serie de actividades que yo tenía que desarrollar, me puse en contacto con Ricardo para, desde lo que podemos ofrecer nosotros desde la provincia del Chubut, pero por supuesto desde el foro, brindarles nuestro acompañamiento. Y como se lo decía hoy también al gobernador, no es posible hacer esa gestión, esa transformación, esa nueva impronta que la Secretaría requiere si no hay un apoyo político y una decisión política, porque si las instituciones se crean, pero luego no se le dan el apoyo y la posibilidad de trabajar libremente, son instituciones vacías y que finalmente no le dan el resultado a la gente. Y por lo que hemos estado hablando con Ricardo, en los pocos meses que llevan de gestión, la verdad que es un trabajo muy fructífero que llevan adelante. Y bueno, desde nuestro humilde lugar, ponernos a disposición de la provincia y de la Secretaría y de Ricardo en particular, para todo lo que podamos colaborar. Y agregar que junto con, o mejor dicho, el gobernador de la provincia, ha ratificado ante el doctor Carmona la predisposición de la provincia de San Luis para ser sede del foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficina de Anticorrupción, lo cual se va a producir, Dios mediante, en el mes de noviembre en la provincia de San Luis. De modo que esperamos a todos los colegas del país en noviembre aquí en la provincia. Gracias.